¡Ey! 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 ¡Y si gole! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Quiento! Dame otra vez, no tengo un tipo de sorpresa Esta base me recuerda al feo ahora mismo, eso me interesa La sorpresa sería que a ti y tú ganases Tengo un regalo pa' que en tu estantería plantases Los besties de realidad, muchos rappers son los raperos en internet, es virtual La realidad está a pie de parque, lo que diferencia a un niñato rapero de un MC tan grande ¡Ey! 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 ¡No, no, no voy a operación triunfo Antes vendería HS en los anuncios ¡Ja, ja, ja! ¡Este es mi triunfo a mi mano! Juego al fóquer con pareja, solo farol he ganado Siempre lo levanto, aquí pico encanto como un Joaquín Tocar la flauta de esos, sé tanto que hasta levanto serpientes Pues claro que sigue a una cesta a mi rival y pongo sonriente Te levanto el ánimo, es mi resistencia, es obvio Que yo te improviso, nunca traigo folios Casi lo llaman Yulen, pero por problemas de edad de nacimiento A resistencia lo llamaron Omnio Última Así de fácil es mi rap, es Puma El Puma cantaba la barbacoa, yo tengo una bien chula Así de fácil, más de rima no es sencilla Dejo a los rivales como espumas en la playa, muerto en la orilla ¡Bien! ¡Bien! ¡Juro! ¡Juntos! ¡Se lo damos en! ¡Se lo damos en! ¡Se lo damos en! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! Aquí empezamos y yo ya te lo explico Porque soy tan grande y yo te delimito Porque me ponen de montaña, soy el mejor de España Mi carrera va a granito, a granito ¿Cómo estás? Fíjate ya, bro De perdón no tienes el perdón de Dios Porque te lo explico, en la batalla no te asomes Que yo en la batalla te genero la atracción Te domino todo Por eso fíjate, mongolo Aunque tú te caigas, por ti yo pongo mi hombro Porque mi camino lo empecé sin nadie Y ahora, bueno, sigo con todos y también solo Eso es lo que pasa, Jackie, te lo juro No es en Instagram, es el alento a mi muro Y tú, como mucho, no es lamento Como mucho, me das un lamento en el culo Así que esta fíjate, hermano Porque te lo digo ya desde pequeño Tú eres viejo, me ponen de teatro Y yo con peseja en mi teatro de los sueños Última Así que fíjate ya, primo Para que lo entiendas, aquí esto empieza Me ponen de ceniza Me daban hoy por muerto Y hoy resucito siendo la promesa ¡Chau! ¡Chau! ¡Todos juntos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Se lo damos en! ¡Se lo damos en! ¡Tres! ¡Dos! Fíjate como al final ya toli Inquieto, tú estás todo el día con el móvil Por eso al final te clavo mi barra Y acabas en la cárcel sin jugar a los Playmobil Fíjate como al final ya es fácil El Ferrari lo estampo, me compro un Bugatti Así que completa, aunque ve que el parón Te pongo ya la careta La base se para, chico Pero yo la recojo con pala y pico Te domestico Por eso al final ves como voy a todo motor Mis 50 caballos hoy los brinco Así estamos ya, men Sabes que en batalla yo sueno todo jarco Me ponen la fórmula Y la fórmula en el cartel Es apodarme hoy narcos Mi corazón, Jackie Primo Fíjate como lo hago con sentido Y en el rincón no escucho lamentos Solo escucho que se acabó el latido Último Joder como estoy ya, colega Ven con demoniado, esta es mi bandera Ven con demoniado, aquí te atraco Me bandera porque hago porno, yo soy barco TIEMPO 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 Son pinturas de free como la de Picasso Esto no es la pólvora, no volverás jamás Mi rap te hará delante, por detrás un boomerang Esta es mi sartén, te cedé Siempre soy como el aceite, mi mente está a grados 100 No tenés más que hervir en esta caza ¿Quieres un andorú? Pues vete pa' tu caza, parza Es una cosa que dejo el puto freestyle La llama me ha encendido Las llamas se escupen, el algodón le preocupe Soy algo descodocado contra tu trupe Último No soy ningún tipo de babosa Lo que pasa es que rimos, secan las babas, es otra cosa Les queda claro, mi fin no es melancólico Están solo que me laman lo de abajo hipotónico TIEMPO ¡Vamos, eh! ¡Esta de papata! ¡Ey! 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 Si es que me ponen al puto maestra ¡Ey! 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 Si es que me da esa matemática, pues estoy contra uno ¿Tú qué coño crees? ¡UHA! Es que a esta base no sé si es del Dr. D una y otra vez Pero se la pondría mi hijo de la cuna hasta que en la cumba ponga FAP ¡Ey! 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 Ya bajaba que eras el mejor hoy la peli es de grana y no vio envejecer! No vas a envejecer vas a acabar como el ex de la inglesia con 23 grabando pelis de Serie b Jojojo Cuidagas! O cabrón yo no soy el mejor coño mira a tu alrededor Pero que estás aquí hablando mira como en un ultraje porque en el rap te lo explico sin mensaje si mi pelo fuese una peli lo que tienes arriba es un cortometraje Jojojo Es un cortometraje, pero su calidad es tosca. A ti no te aceptan en santas, a mi free le han dado seis Oscars. A mí no me vale esta mierda con el pelo, venga. Otra sabe que la piensa, yo no tengo Oscars. Soy Tony Montona, 10 gramos en mi mesa. Pensaba que eras el mejor. Este es el club de la lucha y hoy vives con esta presa. ¡Tiempo! Dos, uno, tiempo. La sangre viene hoy, colego. Te lo explico, loco, bienvenido al juego. En la competición este sollao folla con condón, ya que nunca puede a pelo. ¡Me folla a pelo! De todo en esto estoy, no te metas en mi compás, juro que te meto. Eso es rap real y tú como mucho vete al hospital, maldito analfabeto. Pensabas que tú me ganabas, pero creo que en el rap te encuentro indispuesto. Por supuesto, Friera hoy te gana y tú como mucho cayendo baba por el suelo. Suele pasar que yo aquí te parco, juego al pañolito y tú eres un señuelo. Pensabas que me ganabas, si el pelo fuese chocolate, eso es un buñuelo. Así que venga, colego, como ya si quieres fácil, yo lo hago. Si tú fueses agresivo, primo, Sansón con tu pelo, creo que se ha quedado calvo. Última. Fíjate como ya si tú pensabas que era bueno esta nueva school, como te gusta a ti la vieja, pero tú eres solo el que va a ver con sus hijos Winnie the Pooh. ¡Tiempo! ¡Se lo damos en! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Por qué no empiezo y me meto? ¿Por qué antes me he metido en tu patrón, compañero? Dejo dos de mí en silencio, a eso yo lo llamo respeto. Prepárate, que tengas gestos raros, no te haces como él. Con con quien hablo, como el guas, la batalla es pa' mí. A mi receta me trasplantes, a ti, tranqui mafin. ¿Te queda claro? No me vales para nada. ¡Te grites! ¡Mucho no da poder! A tus palabras. No es puesta de escena. ¿Vienes puesto o es que hoy quieres tú ser mi cena? Lo siento, tío. ¿Haces así como que no eres buena y penetró tu culo con el arma que llevaba a cena? Esto es respuesta en directo. ¿Haces así? Lo siento, esto no es un free, no es un texto, pero te molesto. Me tienes más asco que al que pone los impuestos. Espera, no, yo no soy el mejor en esto. Soy el que le pone más ganas. Yo estoy calvo, a ver si sigues improvisando cuando tú tengas ganas. Y punto, te digo. Y tu rap se queda en punto suspensivo. Lo siento, pero mi free sí funciona. Punto suspensivo es otra puta que se queda en coma. 3, 2, 1, tiempo. Es lo que tiene que un buen MC me sienta en la batalla, que todo el mundo cree, cree, soy silencio. La base también se raya. Lo que pasa es que estos cortes a mí ya no me callan. Iba a decir antes, antes de agagantarme, que soy criminal. Pero soy super-sayan cuando un tonto duda de mí. Lo siento, este es mi free. Es mi fruta del Edén. Te tengo más asco en el free que uno de Windows o uno de MacTC. ¿Lo ves? Eres un pez que está en el río. Lo siento, pero sí acepto a contra adultos y críos. Aunque me tires a sangre no te va a salir más que más. Si quieres tirar sangre te rajo la vena y a lo citar. Lo siento. No me vas a ganar otra vez. Te voy a dejar el culo más cerrado que el puto aparcamiento del Beck. Hoy estamos el joven santo y parece ser que se crucifica. A otra putita que no tiene réplica ni mastica. Yo los vocablos multiplico. Esto no es tirar sangre. Es demostrar lo que es estilo a sangre fría, tío. Y otros tiran de estructuras alargando frases. Y otros pueden puesta en escena porque nada pasase. Última. ¿Lo ves? Esa es mi convicción. Llevas anillo, estás casado. Yo también, con el hip-hop. Y un saludo para tu señora. Y perdóneme por el testozo anal que a su marido le hago ahora. ¡Claro! ¡Bien! ¡Está llébre! Vamos a contestar ahora un poquito. ¡Vamos! ¡Un, tres, dos, uno! Fíjate cómo lo hago, tú lo subes. Sí, la derrota la asumes en el YouTube. Eres tan tonto que te dice ordenador con fibra óptica. Y la fibra se la echa los yogures. Imagínate si eres malo, hermano, parto. Por eso vengo y te humillo aquí, rapero. Contra mí acabas en el anonimato. Un minuto bueno no te está salvando este 5 a 0. Son realidades y a la cara. Tú nunca me haces nada. Por eso al final cada vez que me ven digo, joder, parezco grey porque digo menuda sacada. Tu vida hoy aquí se acaba para que lo entiendas y aquí ya niñato. Claro que te tira antes de calvo porque va a verte el pelo. Vengo que mirarte al brazo. Así que vengo para hacerlo así y vengo para decírtelo ya camarada. Sí, con ingenio me vas a decir y tú la cara de él de la familia Adams. Última. Así que mira a la MC. Tú pensabas que era pero al final ya niñato. Sabes que te tragas hoy de mi elixir. Y tus dientes tan amarillos no tiran mis arros. Te lo puedo hacer esto es caiga quien caiga y contra mí Julen no me dan la talla. No te han explicado en tu colegio que solo apareados no se ganan las batallas. Te vas a quedar de luto. No me lo explicas desde el colegio ni en la universidad ni en el instituto. A mí me lo explican en el parque. Que no son solo pareados. ¿Qué prefieres? ¿Doble tempo sin contenido aislado? ¿Doble tempo sin contenido aislado? No, prefiero que te parte y te quedes con esa cara de retrasado. Así que piensas que me ganas idiota. Te has puesto la soga y estoy jugando al horcado. Muy bien. Me he puesto la soga una y otra vez. El juego al horcado. Yo con tu free juego a ser juez. A ver si aprendes a tener el tempo dentro. Que es un día pasón. Lo rapear al viento. ¡Oh, yeah! Rapear al viento, bro. Lo que el viento se llevó. Tu pelo. Pensabas que me ibas a ganar y que eras superior. Pero solo vi superior tu ego. ¡Oh, yeah! El viento se llevó. Mi pelo. Tu vista superior. Mi ego. Ese tifón me subió y con mi free vi como tú eras una... La hormiguita es la que pisaba en este juego. ¡Ajá! Joder, ¿cómo estamos? Pero te lo explico fácil, compañero. Sí, puede ser. Tú ya te has trabado. No me hables de juego. Yo solo gano. Este es mi tablero. ¡Cubo! Este es tu tablero. ¿Te gustan aquí los juegos? Voy a dejar tu culo partido. Empiezas como un lego. Si este es tu juego, yo no soy el no va más. Pones las normas, pongo a romperlas. Venga, ponme más. Ponme más, colega. Claro que es un juego. Porque vengo como el cocodrilo, saca muelas. ¡Ay! Así que te parto los pocos dientes que te quedan. Y dices, joder, menuda entrega. Menuda entrega. Si me los partes, entonces jugamos a operación con tu free o es pa' matarte. Ya lo siento. Te voy a extinguir hasta tus huesos, tus hígados, hiesos. Juegos no complejos. No complejos pareados. Me cago en tu padre. Me cago en tu madre. Me cago yo en todo. Es que eres lamentable, mongolo. ¿40 horas y 40 años sin coger una base? Sin coger una base la cojo mejor que tú. Porque como muchos dicen, tengo experiencia. Si esto no es un bareado, es que tengo cara al Beetlechu. Si tú estás más muerto que es San Prudencia. San Prudencia, pero vengo y te reviento. Por eso juro, loco, que va a ser este el lamento. Claro, si está claro que la coherencia gana la experiencia. Esto se llama talento. No, un momento. Pensar como tú significa talento. Muy lento pa' pensar. Lo siento, pero te veo en mi prisma lenticular. Lenticular, ya mongolo. Esa rima se chillaba si estuviéramos viviendo en 2008. Por eso tú no tocas techo. Y tú con tu estilo ya voy medio borracho. ¿Has medio borracho? Pues disfrútalo, coño. Sé que es borracho con mi fría alrededor. No es una droga ni tampoco un alcohol. Pero te dejo dando vueltas a mí. Es que soy el sol. Dice, joder, con su rap está claro. Tira tantos pareados que me he mareado. Es que eres tan malo, hermano, que juegas a ojos de serpiente sin tirar un dado. Última. ¿Para qué voy a hacerlo en el Free State? Si no tengo dados, juego saco siempre 6. 666 es lo que tiene mi free. Comunico con el hijo diablo. 666 mi ping. Yeah. ¡Bien! Río, chavales, que era la última. 4, 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica! No me va a dar tiempo, Parma. Bueno, a Karen. Digo los puntitos. Unos puntitos. Chau, chau, chau. Se la damos en. Se la damos en. 4, 3, 2, 1. ¡Uno tiempo! Una réplica contra tí, pues no me lasgo jodándote por el culo en el Free. Ya sé cuáles son mis espes, cuáles son mis fallos. Ya sé cómo comerme esta ensalada de pasta con callos. Sí. De pasta con callos, pero aquí apadece. Porque sabe que en batalla fiera aquí aparece. Sabe por qué te gano, colega. Porque tú eres una piedra. Yo nunca tropiezo dos veces. ¡No! Soy una piedra. Te tropiezas en mí. Soy la piedra número 100 tropezada en tu Free. No te tropiezas conmigo, amigo. Pero soy yo el que pone final a tu camino. A mi camino eso es un error. Ya que estoy yo solo y yo solo soy quien encuentro mi destino. Tú pensabas que eras el mejor cabrón. Aquí en la competición yo bebo como el buen vino. Sí. ¿Me ves como el buen vino? Como don Simón, un toyaco. Te estás enfrentando al dios del vino, Paco. Que viene aquí para que va a comerme un poco. Estos genitales, si no, lo pienso poco. Sí, porque sabe que eres un pajara. Eres Paco porque eres mi tambra y la otra mitad pues de cabra. Pensabas que tú eres aquí el mejor, hermano. Yo te mato porque soy muy más macabro. No eres más macabro, cornamenta como Tauro. Creo que me has confundido con el de la verdad con fauno. No lo sé, tío. Paco era un tío que bebía uvas como yo en el crimen mediendo a críos. A críos otro pareado, hermano. Creo que en batalla, pavo, tú no eres desafío. Por eso creo que hoy acabarás llorando. Porque yo aquí estoy armando y tus lágrimas son un río. Es lo típico. Mis lágrimas son como el océano pacífico. Vienen de bélico, pero te lo complico. Tú también haces pareado, tronco. ¿De qué te quejas, chico? Es que te quejas, chico, pero te despluma. Y al final te digo, yo llego y hasta la luna. Claro que en la táctica, con tu mar de lágrimas, hoy estoy haciendo que te entren las dudas. ¡Sí! No me entran las dudas en las lunas, pero tu cara se va a ver menos que el lado oscuro en la luna. No me entran las dudas, te entran las deudas. Cuando ves que tu lengua no se apresura a esta mierda. ¡Última! Sí, claro que sí, amigo. Vivo en la oscuridad porque solo quiero que me vean mis amigos. Por eso tú piensas que a mí ya me ganan y creo que con la batalla ya está todo el trigo vendido. ¡Tiempo! La cuenta de cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Se la lleva a Friera! ¡Se ha acabado! ¡Se la lleva a Friera! 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 ¡Se la lleva a Friera!